La Iglesia no existe por sí misma, sino que debe remitir más allá, hacia lo alto, por encima de nosotros. La Iglesia es verdaderamente ella misma, en la medida en que deja transparentar al otro, con la O mayúscula, del cual proviene y al cual conduce. Palabras del Papa esta mañana en la misa con los 22 nuevos cardenales, creados el viernes en el consistorio. En la fiesta de la Cátedra de San Pedro, Benedicto XVI habló de la visión de la esencia de la Iglesia, representada en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana, gracias al genio de Bernini. Refiriéndose a la ventana del ábside, con la columna del Espíritu Santo, explicó que la Iglesia misma es como una ventana, lugar en el que Dios se encuentra con el mundo. La Iglesia es el lugar donde Dios llega a nosotros y desde donde nosotros partimos hacia Él. Ella tiene la misión de abrir, más allá de sí mismo, este mundo que tiende a creerse un todo cerrado y llevarle la luz que viene de lo alto, sin la cual sería inhabitable. El grande trono de bronce es la silla de San Pedro, que preside en la caridad y atrae los hombres en el abrazo de Cristo, que crea la comunión entre las múltiples diferencias. El grande altar, concluyó el Papa, es Dios, porque Dios no es soledad, sino amor glorioso y gozoso, difusivo y luminoso. Y vuestra tarea, dijo a los cardenales, es dar testimonio de la alegría del amor de Cristo.